¿Qué es el doctor Alba? 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 ¿Cuándo habrá respuesta a este documento, don Eladio Marrero? Este documento, según la reunión que hemos tenido, tres horas hemos conversado ayer en Trujillo, con el doctor Salinas y con el doctor Gelder, y una comisión que ha ido de Roma, el señor Jaco, el señor Saúl, de quien le habla, y el señor Guardián. ¿Qué es el doctor? El doctor va a entregar una información al señor Ricardo Vázquez Sertín como presidente de la comisión. Y vamos a ir a Lima. Bueno, le hemos dicho pues bien claramente, ¿no? Que lamentablemente, mi querido y estimado amigo pueblo de Casagrande, tenemos que defender nuestros derechos. Porque no podemos estar así. Hasta la fecha no hay medicina, no hay atención en medicina. Las farmacias le dan pocas horas al farmacéctico, en la mañana atiende y en la tarde no atiende. O sea que programa más horas estas para la enfermería y para la farmacia no tenemos, ¿no? Entonces, todas esas quejas se nos informó allá en la ciudad de Trujillo. Esperamos de que, según el gerente, ha dicho que va a tener una reunión con el director del centro médico de Casagrande para que justamente le informe la situación del hospital de Casagrande. Gracias.